y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo vídeo para el canal estamos en la página de marvel snap zone donde vamos a ver toda la información futura que se viene a partir del día lunes para que se preparen en caso de que se quieran comprar el pase de batallas está bien el monstruo de hecho vamos a hacer un pequeño análisis el día de hoy aquí podemos ver todo lo que va a traer tenemos variante de cosmo variante de gus variante de la misma carta llamada hit monkey y tenemos también algunos avatars tenemos dorsos que la verdad de todo esto lo mejor son los dorsos los dorsos perdón y las variantes que tenemos tanto de cosmo como de gus me gustaron bastante adicional a esto también tenemos una bajada chalotes de categoría de algunas cartas que también vamos a ver el día de hoy y el día de hoy pues tenemos muchísima información así que chalotes vamos a darle vamos a darle con tocho morocho el día de hoy aquí tenemos la primera imagen vamos a ver qué es lo que tenemos aquí incluso nos pone el contador de cuánto falta para que se refresque la categoría como les digo va a salir esto el día lunes en las cosas nuevas dice comienzo de temporada 3 de abril 2023 a las 7 pm hora del pacífico fin de temporada primero de mayo que dura casi casi un mes completo de hecho es un poquito menos pero aún así vale bastante la pena ahora el costo del pase premium es de 10 dólares aquí en méxico se va a incrementar un poquito por el iva y ese tipo de cosas son 249 pesos los mexicanos como ven tenemos una nueva carta de pase de temporada llamado hit monkey la cual al revelar gana más 2 de poder por cada otra carta que hayas jugado en este turno algo malo de todo esto es que es al revelarse y solamente es en el turno en el cual estás colocando a hit monkey así que el mazo con el que debes de colocarlo es con un mazo que tenga cartas que sean un poquito más pequeñas aún así este hit monkey pues no sé o sea solamente se va a convertir en un 22 que eso no es tan chetado y en realidad de todos los buenos de todas las cartas que han sacado en los pases de leyenda esta es la que menos me llama la atención a mí obviamente no significa que sea mala no no significa que no se pueda colocar en algunos mazos pero hit monkey lo podríamos dejar en una categoría posiblemente se en una categoría ve pero hay mejores cartas y yo creo que en este en particular el pase de leyenda no me lo voy a comprar aquí tenemos las variantes que las podemos ver un poquito más a detalle tenemos a hit monkey tenemos la variante de bus que está hermosísima y la variante de cosmo que también me gusta bastante tenemos nuevas cartas de serie 5 que también van a ir saliendo que tenemos aquí las fechas que ahorita las mencionamos la primera se llama jeff el bebé tiburón terrestre el cual se puede mover esto una vez nada puede impedir que te muevas o reproduzcas esto en cualquier lugar esto está bastante bien para los mazos de movimiento lastima que solamente sea una vez y tampoco vas a incrementar ningún poder ni nada de eso así que vamos a ver cómo interactúa ya dentro del juego el siguiente se llama snow world el cual mientras está en tu mano esta esta se transforma cada turno en un halcón o un oso que supongo que también pues van a ir sacando más cartas de esta categoría la otra carta que tenemos se llama este grón el cual mueve una carta enemiga de aquí a otra ubicación que esto nuevamente para los mazos de movimiento que tengo uno que ya se los estaré trayendo posteriormente que está bastante bien y me está funcionando a ver no con no subí con él a infinito pero ya en infinito estoy en el rango 109 y se puede utilizar bastante bastante bien y incluso lo voy a traer el día de mañana para que estén atentos aquí le acabo de picar no vamos a regresarnos a lo que estamos viendo a ver quitamos esto tantito y listo el primer monstruo que tenemos chalotes el nimbor no como se llama ninrot perdón vamos a tener que se va a bajar a categoría 4 a partir del 4 de abril que esto está bastante bien jeff el bebé tiburón terrestre lo vamos a tener para conseguir ya por medio de tokens o que tengamos la posibilidad de que nos salgan algunas cajas en la categoría de a no perdón 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 ninrot va a salir el 4 de abril a categoría 5 cuando lo van a bajar a categoría 4 va a ser en mayo y en categoría 3 hasta agosto que no está mal este monstruo me gusta lástima que de esta categoría perdón de este pase de temporada no me lo compré el otro como les digo sale el 11 de abril lo van a bajar hasta junio a categoría 4 y acá a serie 3 lo van a bajar hasta septiembre el siguiente sería el guardián nieves snow ward el cual sale el 18 de abril lo van a bajar a categoría 4 en junio y a serie 3 hasta septiembre y posteriormente este grot al igual lo van a bajar perdón lo van a poner el 25 de abril lo bajan a serie 4 en junio y a serie 3 en septiembre a ver qué más tenemos por aquí caída de la serie que esto también es algo que les quería mencionar esto si lo vamos a pasar lo vamos a refrescar y lo vamos a leer un poquito en inglés aquí está la primera que va a bajar chalotes es ghost a categoría 5 el 14 no aquí lo vamos a tener en abril que como les digo yo yo creo que posiblemente esto lo vayan a hacer a partir del día lunes van a bajar a ghost van a bajar a esta tour van a bajar a modo a categoría 4 van a bajar a paz a categoría 3 que esto me viene perfecto porque quiero hacer mazos con vas van a bajar también a shuri a categoría 3 van a bajar a super screw la categoría 3 van a bajar a valkyrie que ya la tengo por cierto a categoría 3 y a black panzer que fue de el pase de temporada también lo van a bajar a serie 3 así que muchas cartas que conseguir todavía y son cartas muy buenas en realidad a ver esto si lo vamos a traducir nuevamente a ver qué más tenemos aquí las ofertas que van a salir en este mes de abril el 4 vamos a tener por 650 de oro 600 fichas de coleccionista que no está mal y 35 potenciadores el 5 de abril vamos a tener una oferta el cual se va a llamar se va a llamar perdón este grow el cual va a costar a yo supongo que dinero real en el cual van a no perdón 7000 de oro que es bastante van a dar 3000 fichas de coleccionista que está bastante bien 7000 créditos y 155 potenciadores al igual que la variante de sort on a ver vamos a verla rápidamente vamos a ver aquí está la variante que sinceramente no me gusta pero esta es la que van a dar el miolir no sé si lo van a cambiar no al parecer el miolir va a ser exactamente igual esto lo vamos a quitar y vamos a ver cuál es la lo que vamos a tener al igual que el título del avatar 173 el 8 de abril vamos a tener también una oferta en la cual van a dar variantes de mister fantastic tenemos avatar pues de atman a ver vamos a ver los de atman y los de mister fantastic a ver a aquí se ve muy pequeño eh a ver ahí está y lo tenemos bueno está sacando una galleta del frasco esta si me gusta a comparación la de la de thor que es una cochinada esta si me gusta la de atman a ver qué más tenemos mister fantastic horrible la variante o sea aparece una vaca una vaca mister fantastic na esta variante no me gusta para nada tenemos también una variante del capitán américa a ver qué podemos encontrar a el capitán américa gato a que les digo que les digo las variantes están bien hechas pero a mí en lo particular no me gusta el 11 de abril tenemos también otra oferta en el cual por 450 de oro esta si valen la pena y las van sacando cada semana nos dan cuatro y cuatrocientas fichas de coleccionista y 15 potenciadores pero bueno chavalote chapalotes solamente vamos a ver dos ofertas más y lo demás lo dejamos ya para noticias futuras que también posiblemente vayan a hacer un parche que el día lunes lo vamos a checar como les había comentado ya vamos a empezar a subir un vídeo de monster legends un vídeo de marvel snap y algún short que se vaya pegando por ahí pero en general chalotes en general todo esto es lo que vamos a traer al canal la oferta que tenemos chalotes del 14 de abril va a costar 2900 de oro que esto está bien van a dar dos mil créditos a mí me gustaría que dieran toques de coleccionista y adicional a esto tenemos la variante de devil dinosaur a ver vamos a ver qué tal está esta si me gusta esta si me gusta mi niño esta si me gusta la de devil dinosaur y tenemos también aquí la variante de de munger también está bastante bien hecha o sea hay variantes que no me gustan y esta la verdad es que si me agradan bastante pero bueno chalotes chavalotes yo voy a dejar el videito por aquí prepárense porque el día lunes tenemos muchísimas cosas nueva temporada tenemos a el changuito este como se llama hit monkey y tenemos también posiblemente chalotes un parche de cambios que vayan a todo bueno yo en mi opinión van a tocar a sur y van a tocar a red school posiblemente toquen otra vez así es que en verdad el mazo de sur y está muy muy fuerte pero bueno chalotes chavalotes yo voy a dejar el videito por aquí espero les haya gustado y nos vemos hasta el próximo videito de monster legends o de marvel snap bye